Colombia 6296-X, Matrix Number MEX-170, Paloma Mensajera, Tintan y Marcelo. En una tarde de primavera, cuando los rayos del sol morían, entre las rejas de mi ventana, vi una paloma que me decía, soy mensajera, crucé los mares, vengo a decirte que en sus excesos, ten bien sus penas la que te adora, tiernos suspiros y muchos besos. Vuelve, le dije, vuelve, paloma, y dile entonces que yo te envío, y que le llevas sobre tus alas, tiernos suspiros del pecho mío. Pasó aquel año, llegó el invierno, y era una tarde nublada y fría, cuando en las rejas de mi ventana, vi una paloma que me decía, soy mensajera, crucé los mares, vengo cansada, cansada y triste, porque te traigo sobre mis alas, unos amores que ya perdiste. Perdón me dijo para la ingrata, que de este modo te olvida leve, y oculto el pico bajo del ala, quedando muerta sobre la nieve.